Claro que sí, clarísimo que sí. Yo creo que Lina ya tiene conocimiento, y si no, Sinde lo tiene, Procomer lo tiene, que las zonas francas están dispuestas a promover más encadenamientos productivos, pero para ser proveedor, mi pyme, digamos, de una compañía transnacional, internacional, se requieren certificaciones. ISO 9000, certificaciones de calidad, certificaciones de inocuidad, certificaciones de seguridad informática, etc. Y esos cursos y lenguajes informáticos debería promoverlos el INAH para que mucha mi pyme pueda convertirse en un proveedor y encadenarse al dinamismo de las zonas francas.